Con el apoyo de diferentes brigadas se logró liquidar un incendio forestal en el sector de Santa María de Brunca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Desde el día martes 7 de abril nos informan sobre dos focos de incendios forestales en la parte alta de Santa María de Brunca, zona de amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad, muy cerca de sus límites, razón por la cual un funcionario de la subregión de Buenos Aires, del Área de Conservación de Amistad Pacífico, ingresa al sitio y corrobora que en uno de los focos se encontraban vecinos de la zona trabajando en el control y la liquidación de este. En horas de la tarde informan que ya lo tienen liquidado. A la vez la institución coordina para ingresar al segundo foco el día 8 de abril, lo cual se hace en horas de la madrugada, ingresando un funcionario del Parque Internacional de la Amistad, nueve brigadistas de la BRIT, que son brigadistas contratados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que realizan acciones para controlar el incendio que avanzaba hacia los límites del Parque Internacional de la Amistad. Estos funcionarios, en compañía de otros que se incorporaron el día jueves, por ejemplo, un funcionario del Parque Nacional Chiripó y de la brigada de Santa María de Brunca y Buenos Aires, y el viernes, en horas de mediodía, estos brigadistas salen de la zona e informan que el incendio se encuentra liquidado. A la vez, este mismo viernes, nos informan que había unos focos de incendios forestales en territorio indígena de Ujarrás y el día sábado ingresan brigadistas de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Ujarrás y realizan acciones de...